Me siento solo y vacío por dentro Falta alguien que me acompañe en estos tiempos De tanta agonía, de tanto dolor El hijo compañero que me fortaleció Me siento solo y vacío por dentro Falta alguien que me acompañe en estos tiempos De tanta agonía, de tanto dolor El hijo compañero que me fortaleció En los peores momentos siempre estuviste justo a mí Me aconsejaste guiándome por buenos pasos Nunca me diste un rechazo Es por eso que hoy le canto A convertirme en el manto que le te refugio Cuando se sientan solo Cuando sientan el frío de la camanchaca Que aparece de repente y te maltrata En los momentos que sientes que todo va en tu contra Que la soga soluciona esa pena que te ahoga Buscando la respuesta, la pregunta Que nadie te quiere responder Indaga para resolver ese interrogante Que permanece en ti No sabes donde ir, solo quieres huir Recuerda que siempre estaré en tu oído Cantando lo que he vivido Ojalá que de algo esto te haya servido Me siento solo y vacío por dentro Falta alguien que me acompañe en estos tiempos De tanta agonía, de tanto dolor El hijo compañero que me fortaleció Me siento solo y vacío por dentro Falta alguien que me acompañe en estos tiempos No te dan la agonía, de tanto dolor El hijo compañero que me fortaleció La vida tiene altas y bajas Pero no bajes las expectativas De ver las cosas de una forma positiva No dejes que se opaque en tus días Levanta la cabeza y salta toda la barrera Lucha cuanto pueda Que después del otoño se acerca la primavera Ahí es donde todo es colorido No te encierres en un mundo de tristeza Relájate y piensa que tienes el poder sobre tus manos La llave al candado que se ha cerrado Abre tu mente y busca un nuevo horizonte Ve sus límites y aprovecha Que la vida es corta, también es estrecha Camina por tu línea y verás Que las cadenas que arrancabas ya no están No tengas miedo a fracasar Porque una y mi vez yo le he dicho No hay que arrepentirse de lo que has hecho Sino por no haberlo intentado Aferrate a lo que toda la vida has amado Venido el doble H por haberme rescatado Y a la calle no la trate de malvada Es la mejor escuela No tengo nada que decir de ella Ahí aprendí a sacar puestas de lo intento Para poder sobrevivir en lo desconocido Siempre va adelante usted mi amigo Me siento solo y vacío por dentro No hay nadie que me acompañe en estos tiempos De tanta agonía, de tanto dolor Aquí es un compañero que me corta lesión Me siento solo y vacío por dentro No hay nadie que me acompañe en estos tiempos De tanta agonía, de tanto dolor El equipo compañero que me corta lesión Me siento solo y vacío por dentro No hay nadie que me acompañe en estos tiempos De tanta agonía, de tanto dolor El equipo compañero que me corta lesión Fortaleza, eso hay que tener Para superar lo que se ponga Y poder seguir de pie Trebo, es fortaleza de lo interno Desde la flabomé El equipo compañero que me corta lesión